Tomás, un partido duro, se lleva en el triunfo, sensaciones del encuentro y del gol más que nada porque es vital para que se lleven los tres puntos. Sí, bueno, un partido durísimo, sabíamos que iba a ser así. Nada, sabíamos la mentalidad de que lo podíamos ganar y sabíamos lo teníamos que hacer, metimos el gol y lo aguantamos bien. Hicieron el gol justamente en el primer tiempo, después se defendieron con uñas y dientes. El penal pudo haber significado el empate, pero una muy buena atajada de Kubeli les permite llevarse tres puntos importantes. Sí, 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 es así, nos defendimos muy bien, supimos cuándo teníamos que meter de contra y cuándo teníamos que atacar y nada, grande Kubeli que sacó lo que podría haber sido el empate. Tuviste un partido muy peleado contra defensores experimentados, poco a poco se te va notando la experiencia, teniendo en cuenta lo que es la primera división, ¿cómo te sentís vos en el primer equipo de alianza? Bien, hace no tanto que estuve jugando en primera, los defensores eran duros, eran grandes, eran experimentados como vos decís y nada, cada vez más cómodos. El año pasado te tocó marcar un gol en un triunfo importante en lo que era tu primer gol en primera, pero me imagino que este tiene un gusto importante y distinto, más allá de los distintos tantos que has hecho. Sí, porque el año no había arrancado bien, el primer gol que hago, era un déficit que veníamos teniendo de no poder invocar los delanteros y bueno, cortamos la racha. ¿Se ilusionan? Podría ser, sí, ¿por qué no? Bueno, tomas las felicitaciones por el gol y por el triunfo. Bueno, muchas gracias.